El ventero saca una maletilla vieja cerrada con una cadenilla que contiene un par de novelas de caballerías y un libro histórico que exageraba las aventuras de los héroes militares de las campañas españolas en Italia a principios del siglo XV. La historia del gran capitán Gonzalo Hernández de Córdoba con la vida de Diego García de Paredes. El cura y el barbero hablan de quemarlos. Sin embargo, el ventero objeta la idea, diciendo, ¿Logo quiere vuestra merced quemar más libros? Y luego agrega un detalle importante. ¿Por ventura, mis libros son herejes? Además, dice que si tienen que quemar alguno, que sea ese del gran capitán y de ese Diego García. La defensa que monta el cura a favor del libro histórico contiene un detalle que nos tiene que recordar al hidalgo dormido. Diego García de Paredes era de tantas fuerzas naturales que detenía con un dedo una rueda de molino en la mitad de su furia. Quizás una ironía más sutil sea que Diego García de Paredes murió cuando cayó de su caballo durante la coronación del emperador Carlos V en Bologna. Se han propuesto varias figuras históricas, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, como posibles modelos para Don Quijote, pero en mi opinión sería difícil encontrar a una figura mejor que Diego García de Paredes, un caballero con rasgos igualmente épicos y trágicos, o sea, alguien que representa a la vez el ascenso y la caída del sueño imperial español. De manera paralela, el ventero defiende las novelas de caballerías aludiendo a la batalla de las ovejas del capítulo 18 y luego describiendo la aventura increíble de un caballero que se arrojó sobre un dragón que le lleva al fondo de un río donde la bestia se metamorfosea en un viejo anciano que le dijo tantas cosas que no hay más que oír. Luego, con un gesto bastante antiimperialista, les da dos higas para el gran capitán y para ese Diego García. La reacción de Dorotea es observar que el ventero podría hacer la segunda parte de Don Quijote. Se ha interpretado eso como si el ventero pudiera desempeñar el segundo papel de una obra teatral o cantar en armonía con Don Quijote, pero es curioso notar que la historia que relata el ventero anticipa el episodio de la cueva de Montesinos en el corazón de la segunda parte de la novela de 1615. Podría ser que Cervantes ya tuviera en mente a esas alturas de 1605 escribir la continuación. En su defensa, el ventero parece aludir tanto a otra novela de Cervantes, El coloquio de los perros, como a cierto estudio matemático, como incluso al tema de la raza. A otro perro con ese hueso, como si yo no supiese cuántas son cinco y a dónde me aprieta el zapato. No piense vuestra merced darme papilla porque por Dios que no soy nada blanco. De todas formas, a continuación es hilarante la alusión que hace el ventero a la censura selectiva de textos de la época y amargamente sugiere que Cervantes entendía, como lo entendían los humanistas, que el reclutamiento militar motivaba la continua diseminación de los libros de caballerías. Bueno es que quiera darme vuestra merced a entender que todo aquello que estos buenos libros dicen sean disparates y mentiras están impresos con licencia de los señores del Consejo Real como si ellos fueran gente que habían de dejar imprimir tanta mentira junta y tantas batallas y tantos encantamientos que quitan el juicio. La discusión entre el cura y el ventero parece llegar a su clímax cuando el licenciado afirma que son falsas las novelas de caballerías, que solo son un tipo de pasatiempo. Así como se consiente en las repúblicas bien concertadas que haya juegos de ajedrez, de pelota y de trucos para entretener a algunos que ni tienen, ni deben, ni pueden trabajar. Por cierto, se alude aquí directamente a la casta de los hidalgos ociosos, como el propio Don Quijote. Y notemos por otro lado que estamos otra vez delante de las ideas de Platón acerca de la literatura como forma de corrupción de los ciudadanos. Quizás la moraleja del enfrentamiento entre el cura y el ventero es que a través del diálogo es posible aceptar la existencia de más de un solo punto de vista. Cuando el cura dice que espera que el ventero no se vuelva loco como Don Quijote, éste se calma. Eso no, que no seré yo tan loco que me haga caballero andante. De repente sale Sancho y quedó muy confuso y pensativo ante el debate, pero la aparición del escudero también es una referencia a la posible relación entre la literatura caballeresca y la industria de la esclavitud de la cual quiere beneficiarse. Finalmente, el cura saca de la maleta del ventero la novela del curioso impertinente. Fijémonos primero en la ética del ventero, que dice que muchos huéspedes se la han pedido, mas yo no se la he querido dar, pensando volvérsela a quien aquí dejó esta maleta olvidada con estos libros y esos papeles, que bien puede ser que vuelva su dueño por aquí algún tiempo, y aunque sé que me han de hacer falta los libros, a fe que se los he de volver, que aunque ventero todavía soy cristiano. Ala, información clave. El ventero alude a la reputación que tenían los venteros en esa época de ser moriscos que practicaban el islam en secreto. En otras palabras, todo el debate literario, siempre lleno de alusiones al poder de la Inquisición de expurgar y quemar libros, ahora lo podemos reaccionar más directamente que nunca a la idea de expulsar y quemar a herejes o etnias marginadas. Para concluir con el capítulo, notemos la relación muy cervantina que hay entre el sueño y la ficción, pues el cura vacila en si leer la novela o no. Dice que lo haría si no fuera mejor gastar este tiempo en dormir que en leer. Pero Dorotea insiste y el cura acepta con un feugma final. Quiero leerla por curiosidad siquiera, quizá tendrá alguna de gusto. En el primer caso, curiosidad significa interés trivial, pero luego alguna indica curiosidad con el significado de cosa interesante. Y encima, todo está jugando con el título de la novela que está por leer. Es un grito fuerte de parte de nuestro autor. ¡Atención! Hay continuidades en marcha. Para resumir, Santa María, en estos dos capítulos hemos estado en transición entre las historias de Cardenio y Dorotea y la novela del curioso impertinente. Pero todavía hay muchísimo aquí. En el capítulo 31 se siguen desarrollando los temas de la etnicidad de Lucía y la fantasía que mantiene Sancho de ser un negrero una vez que su amo libere a mi comicón. La llegada de Andrés subraya y complica la misión de Don Quijote. En cuanto al capítulo 32, sobre todo creo que nos conviene reconocer la relación que Cervantes establece entre el debate literario sobre la función de la ficción y la identidad tanto nacional y militar como étnica y religiosa. Por otra parte, el brote sexual de la ventera nos ha señalado otra relación entre la sexualidad y el sueño imperialista del caballero andante. Solo me queda una pregunta. ¿De quién podría ser esa maleta que ha sacado el ventero? ¿Cardenio? ¿Gines de Pasamonte? ¿Uno de los escoltas de los galeotes? ¿Un segador anónimo de Andalucía? ¿Cierto soldado escritor vuelto de las campañas militares en Italia? Quizá todos o ninguno de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!